La Casa de la Estrella celebró a lo grande su presencia en nuestro país, al romper su propio récord de ventas y alcanzando por segundo año consecutivo consolidarse como la número uno del mercado premium, vendiendo la impresionante cifra de 19,171 autos durante el año, que permitió un crecimiento 8% en comparación con un muy exitoso 2017. Con esto Mercedes-Benz. México arranca 2019 con los motores al rojo vivo, con estrategia calculada, un impresionante portafolio de productos, empiezan en una posición privilegiada y cierra un excelente 25 grados aniversario en México. Dentro de las noticias principales está la llegada de Jaime. Cohen, el nuevo CEO de Mercedes-Benz México, Jaime ha forjado una exitosa carrera de más de 30 años dentro de Daimler, arrancando en 1987 dentro de Mercedes-Benz México y recorriendo un total de 10 ciudades en 6 países, México, Estados Unidos, Alemania, España, Brasil y Colombia, y más de 15 mudanzas entre ellos, es un placer y un reto, recibir los mandos. De Mercedes-Benz México con esta noticia y números, se lo complicado y reñido que es este mercado y alcanzar esta. META EN 2017 FIEW IMPORTANTE PERO MANTINER SENEL En 2019, nueva clase G, nuevo Mercedes AMG One Mercedes AMG GT4 DOR Coupé, nueva GLE clase A Sedan, nuevo CLA Introducción. De Mercedes me conecta actividades y embajadores es Mercedes Zona Maco Mercedes Trophy Formula 1 Laureus Embajadores Alondra de la Parra Enrique Olvera.